En abril, a pocos días de haberse emitido el bono de la deuda por 200 millones de dólares, nosotros hicimos en conjunto con el legislador Villegas un pedido de informe que tiene que ver con la totalidad de las condiciones en las que fue emitido este bono de deuda, no solo tasas, los plazos, así como quienes han intervenido en llevar adelante todo el trámite que corresponde. No hemos tenido respuesta aún del Ejecutivo a este pedido de informe y casualmente, a los pocos días de nosotros haberlo presentado en sesión, el propio Tribunal de Cuentas, mediante una resolución, le solicitó al Ejecutivo la misma información que nosotros habíamos pedido. Así que lo que hicimos en el transcurso de la semana fue emitir una nota al Tribunal de Cuentas consultándole si a ellos les han dado respuesta, porque lamentablemente el Poder Ejecutivo es muy reacio a responder los pedidos de informe o responder algunas solicitudes, que la verdad que uno no entiende el porqué, porque tienen por un lado la obligación de informar y nosotros la obligación de solicitarlo. Así que bueno, estamos a la espera porque aparentemente por lo que nos han dicho al Tribunal de Cuentas sí, algo, no todo, pero algo le han informado, así que estamos a la espera de esto. Pocas veces que asistió el Ministro de Economía a la reunión de comisión siempre tiene algunas respuestas dudosas, incluso en la última sesión asistió el Ministro ante una consulta por unos convenios de endeudamiento que tienen que ver con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, donde no está correcta la ley que autorizó ese endeudamiento. Bueno, nosotros lo manifestamos, el vino, y la verdad que a uno lo preocupa mucho por ahí la liviandad, con que se trata de algunos temas, como que bueno, lo corregimos, o está mal, o es un error formal. Y la verdad que no es un error formal, porque hemos recibido también otro asunto que tiene que ver con un endeudamiento de 500 millones, también con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que tiene que ver con el programa de saneamiento, que lo que sí debe quedar bien en claro es que uno no se opone precisamente a estas obras, pero todo lleva un método para concluir con la documentación, y esto hay que cumplirlo, y es importantísimo. No podemos cambiar y poner que hoy corresponde a una ley y mañana corresponde a otra. La ley de endeudamiento que autorizó este préstamo es una sola. En este mutuo que hemos recibido en el transcurso de la semana pasada, y que se va a tener que tratar en la próxima sesión, existe el mismo error. Entonces no podemos decir, bueno, es un error material, porque la verdad que si no es un error, también nos preocupa, porque se han emitido casi 40 millones de dólares de más, sin tener autorización legislativa, dentro del marco de los 200 millones. Porque están utilizando para todo la misma ley de endeudamiento. Entonces, bueno, también con respecto a esto, le estamos haciendo en el transcurso de esta semana, a más tardar el lunes, estamos presentando la nota con todos los antecedentes para consultar al Tribunal de Cuentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!